Sé que tú entregas a mí solamente Pero es él, tu poseedor por papel Sé que tú te exijo y pierdo la paciencia Y aunque sé que tienes mucho que perder Debes llenarte de valor y amable Y decidir de dónde vas a perder Quiero decirte que no eres suficiente Que yo te pueda tener solamente Cuando él no esté ciego puede quererte Como te quiero yo Quiero ser para ti algo más que una noche Tú no mereces la mitad de un hombre Y es lo que tienes que no puede quererte Como te quiero yo Sé que tú haste de amarlo hace tiempo Y que ya no haces el amor con él Sé también lo amaste una vez locamente Pero él, tu amor no supo mantener Debes llenarte de valor y hablarle Y decidir de dónde vas a perder Quiero decirte que no eres suficiente Que yo te pueda tener solamente Cuando él no esté ciego puede quererte Como te quiero yo Quiero ser para ti algo más que una noche Tú no mereces la mitad de un hombre Y es lo que tienes Él no puede quererte Como te quiero yo Como te quiero yo Quiero decirte que no eres suficiente Que yo te pueda tener solamente Cuando él no esté ciego puede quererte Como te quiero yo Él no puede quererte Ni amarte como yo locamente Él no puede quererte Entrégate a mí de una vez para siempre Él no puede quererte Debes decidir o si no me pierdes Él no puede quererte Yo soy quien te quiere Y el que te enciende Él no puede quererte Él no puede quererte Él no puede quererte Si intento acariciarte eso te divierte Él no puede quererte Porque solo conmigo tu sangre hierve Él no puede quererte Recordar esas noches hace que tiembles Él no puede quererte Él no puede quererte Él no puede quererte Hacemos del amor algo diferente Él no puede quererte 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 Él no puede quererte